Bienvenida, Carola. Hola, buenos días. ¿Allá es de día todavía? ¿De mañana o ya es de tarde? No, de mañana... Mediodía. De mediodía. Mediodía, feliz mediodía. Bienvenida siempre, Carola Chávez, diputada del Parlamento venezolano. Sí, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Nueva Esparta, por la isla de Margarita. ¿A una semana de las votaciones presidenciales? Sí, hoy cerramos campaña aquí en Margarita. El presidente está recorriendo todo el país en el remate de esta última semana. Ha habido movilizaciones enormes. La campaña ha ido como construyéndose de menos a más. Bueno, el chavismo nunca es menos, pero digo que cada vez se va uniendo más y más y más. Y las concentraciones y movilizaciones de la última semana a mí me remiten a la campaña en la que acompañé al comandante Chávez en el año 2012. Muchísima gente, muchísima esperanza y sobre todo como mucha espiritualidad. Esta no es una campaña normal, el adversario tampoco es normal. Nosotros estamos ahorita frente a una especie de proyecto Millet, pero venezolano. Y escuchando a la compañera que estaba conversando hace un ratico, se me ponía la piel de gallina imaginando que algo así llegara a mi país. Cosa que no va a pasar. Estamos el chavismo movilizado y muy consciente de lo que tenemos enfrente. Abro a los compañeros la posibilidad de consultar o hacerle una pregunta a Carola. Sí, yo quisiera preguntarle, Martín, a Carola. Ricardo Plaza, hola. Carola, mi saludo, mi admiración por la lucha de ustedes. Y mi pregunta, ¿qué dicen las encuestas propias y qué dicen las encuestas ajenas, digamos, que son también conocidas? ¿Cómo ves ese aspecto del porvenir? Bueno, las encuestas, la guerra de encuestas en todas las elecciones son terribles. Tenemos encuestadoras más o menos fiables, los números de las encuestadoras fiables no favorecen. Nosotros tenemos la certeza de que nosotros vamos a ganar, pero las encuestas hay de todo. Hay unas encuestadoras de la oposición que incluso le dan el 80% del voto al candidato opositor. Son unos números loquísimos. Esta mañana leí una encuestadora que tiene cierta trayectoria diciendo que el opositor ganaba fuera cual fuera la participación, cosa que es una barbaridad, porque el chavismo solamente en estructura de partido mueve sin pestañear a tres millones de personas. O sea, que la participación sí tiene que ver con la decisión final. Es una guerra de información y contrainformación en la que ya las encuestadoras para nosotros no dicen nada, sinceramente. Nosotros tenemos encuestadoras aliadas que son más o menos confiables, nos dan la victoria, pero ya yo aprendí en el año 2015 cuando perdimos la Asamblea Nacional con la gente de Guaidó y con todo lo que nos pasó después a raíz de esa derrota. La decisión no se define en una encuesta, se define el próximo domingo movilizando a nuestra gente y ganando con votos. ¿Cómo se elige? ¿Qué se elige en la semana que viene? Bueno, nada, es una presidencial nada más. Tenemos nueve candidatos. El presidente Maduro va para la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela y lo que llamamos el gran polo patriótico, que son los partidos aliados. Y luego está un candidato fantasma, y lo digo así no por hablar y por descalificarlo, sino porque es un fantasma. María Corina Machado es una mujer de la oligarquía venezolana que siempre ha estado en la extrema derecha antichavista. Ella está inhabilitada por delitos políticos contra el país. Ella está inhabilitada para participar como candidata, pero ella está llevando a cabo una campaña como un señor salido de la nada, porque también tiene su historial político nefasto, pero es un señor que es nadie, que es el candidato de oposición, el principal candidato de oposición. Y luego hay otros candidatos de oposición con distintos partidos, todos separados. Son ocho partidos distintos que no se unen, no hay manera de que se unan. Entonces vamos el chavismo unido con todos los partidos aliados y ellos van en ocho candidaturas distintas. Carola, soy Horacio, mi pregunta es, no hay balotaje, no hay sistema de balotaje en Venezuela, ¿correcto? ¿Qué es balotaje? La segunda vuelta, acá es la elección, el que tiene un voto más grande. Un solo día. Aquí vamos el domingo, votamos todos y lo que salga ese domingo, eso es. No hay balotaje. ¿Con un voto se gana? Se gana por un voto, sí. Ah. El que saque la mayor cantidad de votos, ese es el que gana. Ahora, claro, se define. Nosotros en el chavismo siempre ganamos por unas diferencias que nos permiten gobernar con holgura. Esperamos que así vuelva a suceder, pero en caso de que así no fuera, y ha pasado con gobernaciones y en elecciones regionales, se dialoga. Si los resultados son cercanos, pero la victoria fue por poco, mira, uno se tiene que sentar, porque esa es la expresión de una sociedad completa. Entonces, pero yo no creo que sea este el caso en esta elección del domingo, porque la diferencia de propuestas y de visión de país son absolutamente opuestas. Y habría en todo caso diálogo con los otros partidos intermedios, pues que tienen propuestas más nacionales, más viables. ¿Han estimado el horario en que se podría conocer el resultado final o no? Mira, históricamente sabemos los resultados cerca de las diez y media, once de la noche. Las que más se han demorado han llegado al filo de la medianoche, los resultados. Tenemos un sistema automatizado de elección que ha sido bien eficiente y bien transparente. Es el que hemos utilizado desde hace ya veinte años, siempre mejorándolo, siempre buscando que sea más sólido. Es uno de los sistemas electorales más sólidos del planeta. Tenemos observadores internacionales que vienen a acompañarnos. Y bueno, todo el sistema, desde las seis de la mañana que se empiezan a instalar las mesas electorales, hasta que cierran las mesas, eso depende del número de votantes. Mientras haya votantes en las filas, las mesas no cierran. Depende entonces de ese cierre final que digan el resultado. A veces nos ha pasado que las mesas a las dos de la mañana todavía hay votantes esperando para ejercer su derecho y no podemos cercenar su derecho cerrando por esperar un resultado. Entonces lo que hacemos es que hasta que no voten un venezolano, no se cierra. Y una vez que se cierra, se da, pero siempre cerca de la medianoche. ¿Está presente Chávez en la candidatura de Maduro? Todo el tiempo, todo el tiempo. Es que Chávez, Chávez no se va. Chávez no se va, es la... Ah, el presidente no es Guaidó, entonces. Me acuerdo, ¿no? Que lo habían nombrado a Guaidó, ¿te acordás? Sí, sí, sí. ¿Qué de la vida de ese muchacho? Esa gente, ellos tienen una capacidad de desaparecer y de borrarse, ellos intentan borrarse de la memoria colectiva de los venezolanos y tratan y tienen el apoyo de los medios para desaparecer todo, entonces incluso desaparecen de Google, de Internet, desaparece toda la información que estaba sobre ellos allí y es terrible. El poder mediático, esa batalla que hay que dar por la verdad contra el poder mediático es impresionante, pero bueno, nosotros la damos. Un día desaparece Assange y otro día desaparece Guaidó, sí, es así. Sí, sí, hablando del poder mediático, acá esto es Valdo Cacela agitando las manos, se sale de la vaina por hacerle una pregunta a Carola. Dale, Valdo. Me están ignorando, me están censurando dentro del mismo programa. Porque viniste afrancesado, querido. Me va a defender una chavista, menos mal. Felicitaciones, Carola, por tu compromiso y la lucha del pueblo venezolano. Acá llegaron noticias de que se habían reanudado, se iban a reanudar las conversaciones con Estados Unidos. ¿Qué hay de todo eso? ¿Si hay algo cierto? ¿Si hay conversaciones? ¿No hay conversaciones? ¿Cómo está la cosa? Hace dos o tres semanas llegó un comunicado, supimos que los Estados Unidos había solicitado a nuestro gobierno reanudar las conversaciones. Todo tiene que ver con el petróleo y la necesidad de ellos, de nuestros recursos energéticos y las guerras de Rusia y la situación geopolítica. Realmente no son conversaciones porque ellos quieran ser amigos nuestros, sino porque necesitan nuestros recursos. Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, es el encargado de ese diálogo. Es un diálogo directamente con el gobierno de los Estados Unidos. No es como otras mesas de diálogo que tenemos, que son los Estados Unidos y la oposición. Este es directamente el gobierno de Maduro. Pero no se ha dicho nada más. Ese tipo de diálogo generalmente se hace en términos de baja voz. Pero no sé si ha progresado, si finalmente se dio alguna reunión, si se llegó alguna... Porque una vez que ellos dicen que van a iniciar el diálogo y que nosotros lo anunciamos, ellos me dan la impresión de que entienden que electoralmente no les conviene, o sea, no dejaba bien parada la oposición, que ellos quisieran reanudar un diálogo a pocos días de una elección con el presidente Maduro y eso empezaron como en noticieros y en prensa a tirar para atrás, a decir que no era cierto o que como que no era tanto así. Y bueno, empezaron a desdibujar toda esa realidad. Entonces, realmente no sé si se sentaron, si no se sentaron, si sé perfectamente la realidad geopolítica y la necesidad de los Estados Unidos de nuestros recursos energéticos y la realidad política de que es con el presidente Maduro con el que van a tener que dialogar no solamente esta semana, sino la semana que viene, el año que viene y por los próximos siete años. ¿Cómo fue la relación entre el gobierno de Trump y el gobierno de Biden con respecto a Venezuela? Bueno, lo del gobierno de Trump fue desastroso, fue cuando se aplicaron las peores sanciones contra nuestro país, las peores amenazas durante el gobierno de Trump, era cuando salía John Bolton todos los días a decir que estaban a punto de venir a invadirnos, se intentó un bloqueo naval contra Venezuela. Con el gobierno de Trump la relación fue espantosa, fue cuando se le dio el reconocimiento y el apoyo al gobierno paralelo en Monigote de Guaidó, fue terrible. Con el de Biden ha sido igualmente terrible, pero sin tanta bulla. Los demócratas suelen ser así, los republicanos son más, y sobre todo Trump es muy hablador, muy histriónico, muy bullanguero, y los demócratas hacen lo mismo, pero callados y con una sonrisa, entonces parece que fueran más leves. Ha sido lo mismo. A las sanciones no se han modificado nada, las pequeñas concesiones que han hecho han sido para poder obtener recursos que necesitan, en unas condiciones que poco favorecen a nuestro país, que nosotros las aceptamos en muchos casos porque necesitamos tener ingresos, aunque sea como sean, porque necesitamos mantener un sistema de salud que fue muy afectado por las sanciones, necesitamos sacar adelante un país que realmente tocó fondo gracias a esas sanciones y todas las acciones criminales que han aplicado contra nuestro país, y ahorita que estamos obteniendo un crecimiento a partir de formas que logramos de evadir las sanciones, mira, si podemos aprovechar un poquito de flexibilización, lo aprovechamos, pero realmente Biden y Trump, el gobierno americano es uno solo, eso es mentira, el bipartidismo es una dictadura, son los mismos con distintas caras, eso es todo. Luis, ¿querías preguntar algo? Yo lo que quería preguntar es, Carola, ¿cuál fue la, si hubo uno solo o más, los tópicos con los que trabajó la oposición? ¿Con qué argumentos cargó contra el chavismo? Bueno, ellos son, el cinismo de la oposición es tremendo, ellos, por supuesto, las sanciones causaron un daño tremendo al país, ese daño, el sufrimiento lo padeció el pueblo, el pueblo más pobre, el pueblo chavista, y ellos llegan ahora y se presentan en campaña como unos salvadores, ellos solicitaron las sanciones contra el país, ellos fueron los gestores de esas sanciones, y ahora llegan diciendo, vamos a arreglar el país, si va a haber medicina, todas las que necesites, ellos promovieron una inmigración, pero masiva, sobre todo de jóvenes, y entonces ahora le dicen a las madres, nosotros vamos a lograr que tus hijos vuelvan, o sea, ellos están cabalgando sobre el daño que ellos mismos causaron, y diciendo que ellos son los que lo van a resolver, y llegan hasta el punto del cinismo, cuando los confrontamos y decimos, bueno, pero ustedes son los que llamaron a las sanciones, ellos dicen, claro, pero las sanciones existen porque está maduro, si se va maduro se levantan las sanciones, o sea, es el secuestro, el chantaje, la extorsión, pero ya sin ningún tipo de pudor, esa ha sido la confrontación, y ha habido mucho en contra de ellos, ha tenido como un rebote en contra, que en algún momento se sintieron que podían ganar, no sé qué información manejaban, y empezaron, antes de tener el, como decimos nosotros, el coroto en la mano, empezaron a lanzar amenazas, empezaron a decir lo que querían hacer, entonces vamos a privatizar la educación, no podemos mantener vagos, vamos a hacer como mi ley, vamos a perseguir chavistas, a ver dónde te vas a meter, tus hijos, hay que acabar con los chavistas, no solamente los padres que son culpables, sino los hijos, o sea, se generó una violencia a través de las redes sociales tan brutal, que eso les hizo un rebote a la inversa, y mucha gente que apoyaba a la oposición empezó a tener muchas dudas al respecto, porque si una cosa logramos aquí en Venezuela, de la que mucho esfuerzo y mucho pulso, fue la paz, ahorita en Venezuela las personas que vienen, después de los terribles años 18, 19, 20, es que se consiguen con un país donde la gente vive en paz y en armonía, ya el conflicto político no nos enfrenta, los vecinos somos vecinos, los compañeros de trabajo somos compañeros de trabajo, superamos una cantidad de situaciones que fueron muy dolorosas para todos, y nadie quiere volver allá, ni los chavistas ni los opositores. Entonces cuando surgió este discurso de odio, de persecución y de confrontación en las redes sociales, le restó mucho apoyo a la oposición, y le sumó mucho al presidente Maduro, porque el presidente Maduro fue el que a pulso los sentó, los contuvo, se reunió con sectores históricamente adversos al chavismo, y los sentó, pues los unió al proyecto de país, y ha logrado esta estabilidad, este crecimiento económico, y esta tranquilidad que estamos sintiendo y viviendo los venezolanos. Qué suerte, van a poder resistir, van a poder ganar, van a poder hacer todo lo que necesita un país como Venezuela. Así es, nosotros decimos aquí que Dios es chavista. Carola, ¿cómo recibieron el apoyo? Hace poco Lula dijo que hay que reforzar el Mercosur e incluir a Venezuela. ¿Eso fue conocido, fue bien recibido en Venezuela? Claro, todo lo que tenga que ver con la unión de los países latinoamericanos, sobre todo Suramérica, para nosotros es importantísimo. Es uno de los pilares del chavismo, del bolivarianismo, la patria grande. Siempre recibimos todas esas declaraciones con toda la alegría y con toda la esperanza del mundo. Pero también hemos aprendido en estos años que han sido tan brutalmente duros que necesitamos más que declaraciones. Cuando tenemos que ir a la acción, las declaraciones sirven, pero si no terminamos de actuar y concretar, todo se lo lleva al aire. Entonces, bienvenido todo lo que se haga en torno al Mercosur y sobre todo a retomar una Sur que se desbarató tanto. Tenemos que seguir construyendo hacia allá y para nosotros eso es uno de nuestros pilares. Pero buscamos siempre los chavistas y Venezuela busca siempre acciones más que declaración. Y tirámenos mangos, como decimos nosotros. Un aporte evangélico. Según la Biblia de Marcos, que la hizo 70 años del nacimiento de Jesús, finalmente el diablo está personificado por el poder económico, que sería el que se opone a la humanidad. Y la actitud de Jesús de cuidar a los enfermos, de dar de comer a los pobres, de valorizar a la mujer, etc., se une mucho a los movimientos populares como el peronismo y como el chavismo. Así que lo que decías que Jesús o que Dios está del lado del pueblo venezolano es estrictamente evangélico, ¿no? Así es, nosotros creemos firmemente en eso, creemos firmemente en eso, porque es que lo que nosotros hacemos va en esa dirección, lo que el chavismo representa es eso, la solidaridad, el preocuparse por el otro, el desprendimiento, el buscar la armonía, la paz, nada más cristiano que eso. Así es. Claro, así es. Carola, seguimos atentos. No sé si alguno quiere preguntar algo más. Entonces, estamos pendientes... Perdón. Sí, Luis. Sí. Carola, soy Luis Allen. Me gustaría que nos contaras cómo es el sistema de medios de comunicación de Venezuela y cuál es la posición frente a las elecciones de los medios principales. Mira, ha habido toda una evolución en el sistema de medios venezolanos. A Chávez le tocó un conglomerado de medios privados criminales, donde se borró la verdad del pueblo, se lanzaban mensajes de odio, se generó una situación social de enfrentamiento, pero enfrentamiento basado en el odio. A las clases medias se les inoculó un terror contra las clases populares y ese terror condujo un odio tremendo y un rechazo tremendo. Y bueno, ellos fueron los que gestaron el golpe de Estado del año 2002 y los que gestaron todos los golpes fallidos en años siguientes. Una vez que fallece el comandante Chávez y empieza a gobernar el presidente Maduro, los medios estaban muy desprestigiados y aparte del desprestigio de los medios, también vino el cambio que dieron las redes sociales y todo el internet y el streaming y todas estas cosas. Entonces aquellas estructuras mediáticas poderosísimas se debilitaron mucho, incluso algunas de entre tantos fracasos terminaron vendiéndolos, cambiando de dueño y el impacto de los medios tradicionales que antes eran tan tóxicos para la sociedad venezolana es mínimo ahora. Ahora todo la toxicidad llega a través de las redes sociales que es un poquito más complejo para nosotros porque las redes sociales son unos entes como sin Estado, no tienen una ubicación dentro del país, no tienen una dirección fiscal, no responden a las leyes de ningún país. Eso es un atentado contra la soberanía de cualquier país del mundo. Ellos operan de lejos y las leyes contra el odio, las leyes contra la violencia, todas las leyes que nosotros tenemos en cuanto a comunicación están en las redes sociales, están por encima de eso, por estar en un nivel donde el Estado venezolano no tiene alcance. Nosotros hacemos el trabajo de contrarrestar esos mensajes con organización, la organización popular no solamente se da en las calles, también se da en las redes sociales, tenemos grupos que llamamos tropas, enjambres, tenemos diferentes nombres, la guerrilla mediática, son compañeros y compañeras, todos los que tengamos redes militamos también tratando de difundir la verdad y tratando sobre todo de aplacar el odio dentro de las redes sociales. Es una batalla que se da en todos lados, bastante compleja, pero bueno, termina siendo un diálogo que de alguna manera define las posiciones previas, digamos, de los sectores sociales. Muy bien, bueno, estamos muy, sí, decí. No, 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 que es muy difícil, las redes sociales están hechas de un modo en el que el debate no es posible, te limitan el número de caracteres, te limitan el número de publicaciones, es un tema bien, bueno, es el tema que tenemos que enfrentar en adelante, yo creo que ya a mi generación nos toca, es como aprender un poco, pero ese es el tema que van a tener que enfrentar a nuestros hijos y nuestros muchachos, nuestros muchachos y nuestras muchachas que son los que están imbuidos en esta, en esa realidad virtual. Sí, bueno, va a haber una facilidad para las nuevas generaciones que al mismo tiempo no están totalmente preparadas para una discusión de fondo, vean, así que es un arma bastante inmanejable. Así es, mira, yo antes de irme, les quiero enseñar una cosa que tengo aquí, a ver, si se ve en cámara. Evita. Evita, Evita, bárbaro. Todas las mañanas me tomo mi café con Evita, esa taza me la regaló Cristina. Evita y peronista, no tiene remedio esa mujer. No tengo remedio. ¿Te la regaló Cristina? Me la regaló Cristina. Cuando estuve en Argentina hace, creo que un año o dos, ella era presidenta del Parlamento argentino y nos reunimos con ella, yo soy la vicepresidenta de la Comisión de Amistad Parlamentaria Argentina-Venezuela y nos reunimos con ella y a ella le sirvieron esta taza de mate. ¿Sabes el mate cuando lo hacen como té? Yo no sé cómo es que le llaman. Sí, sí, mate cocido. Ajá, mate cocido. Y entonces cuando llegó con la tacita, yo dije, qué bella esa taza y me la regaló. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, esa sí, esa es la hermandad de los pueblos. Bueno, con esa taza se va a brindar el domingo, entonces. Sí, 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 sí. Sí, así es. Con un poco de ron o de cerveza. Carola Chávez, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, chavista de amor, porque tu relación con Chávez fue una relación muy fuerte que él confió mucho en ti. Así que llevas a Chávez en el corazón y también en la memoria y también en la experiencia, ¿no? Personal. Así es. Así que sabés que nosotros los admiramos, los queremos y estamos siempre dispuestos a ayudar. Yo lo sé, siempre, nunca nos han dejado solitos. Y muchas gracias por esta nota. Muchas gracias a ustedes, los quiero mucho. ¡Viva Perón! Sí, señor. Muy bien, muy bien. Y viva Chávez.